¡Maravillosos seres humanos que vienen, sí! ¡A competir! ¡A darlo todo! El estreno de Esto es Bacán fue todo un éxito. El ingreso de Zumba, Elías Montalvo, Duilio Vallebuona, Brianna Pastor, Alejandro Pino, Alison Pastor, Andrea Arana y Chris Zoyfer causó expectativa en los seguidores. Los fans de Combate y Esto es Guerra hicieron que el programa sea tendencia número uno. Miles de comentarios inundaron las redes sociales y mostraron las pruebas de que estaban enganchados al programa. Dos equipos competirán para ayudar a personas que más lo necesitan, bajo la mirada atenta del jefe y la narración de Mr. Pete. Los fans de Combate sintieron nostalgia al escuchar las canciones emblemáticas del programa. Gian Piero es una mujer luchadora, una mujer que definitivamente va a salir adelante. Te felicito por todo lo que te ganaba, ¿sabes? Realmente te lo mereces. Y te traigo estas dos bolsitas que son para tus cinco hijos. Son juguetitos, roquitas que me va a gustar muchísimo. Gian Piero reveló que se sumarán más integrante. Y estas bolsitas, sé que vamos a salir adelante. Todos los sábados a las 7 de la noche, a través de Willax, llega Esto es Bacán para alegrar a sus fanáticos. Maravillosos seres humanos que vienen a competir, a darlo todo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.